Todos estos restos y la estructura conservada del Teatro Romano de Cartagena son suficientes para imaginar cómo debió ser antaño esta construcción. Las representaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. Cerrando el recinto, había un espectacular frente escénico compuesto de un doble orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velarium. Tras el frente escénico, había un gran espacio ajardinado. Según Vitruvio, en este lugar se refugiaban los espectadores en caso de lluvias imprevistas y los actores realizaban preparativos. Las presentaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Cerrando el recinto, había un espectacular frente escénico compuesto de un doble. Todos estos restos y la estructura conservada del teatro romano de Cartagena son suficientes para imaginar cómo debió ser antaño esta construcción. La reprequesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. El orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velarium.